Como automovilista tienes en tus manos la gran oportunidad de ayudar a tu comunidad. Al renovar tus placas o licencia, dile sí al donativo de Cruz Roja. Dile sí a la vida. Tu esfuerzo marcará una gran diferencia, ya que en caso de accidente, haces posible que Cruz Roja continúe auxiliando a hombres, mujeres y niños cuando más lo necesiten. Apoyar a Cruz Roja Mexicali te hace un héroe de verdad. Dona, coopera, infórmate. Cruz Roja Mexicali.org Espantosa escena fue la que presenciaron decenas de personas que esperaban el paso del convoy del ferrocarril en el cruce de los bulevares Lázaro Cárdenas y López Mateos, ya que de pronto un hombre que se quiso subir de trampa al tren cayó a las vías y las llantas de acero lo partieron en dos. El tren no iba muy recio y el maquinista alcanzó a parar, pero ya no había nada que hacer por el pobre hombre. Del oxiso se dijo que no está identificado y que es una persona del tipo migrante, como de 25 años, moreno de pelo negro y baja estatura, camisa azul con rayas blancas horizontales, cuyo cadáver quedó partido, del pecho para arriba, bajo uno de los furgones y la otra mitad del lado externo de las vías. Paramédicos de la Cruz Roja fueron para cumplir con el trámite para declarar muerto al infortunado sujeto, que una vez que lo autorizaron los peritos y personal de la Procuraduría General de Justicia, se revisaron sus bolsillos sin encontrar algo que lo identificara. El accidente provocó que el convoy jalado por la máquina 3156 se quedara parado en el lado norte del crucero, tapando las realidades de norte a poniente y de oriente a norte en el nodo vial. Luego de más de dos horas, se procedió al retiro de los restos con la ayuda de bomberos de la estación central, que ayudaron a colocarlos en una canastilla del forense y ser enviados a la morgue para la necropsia y saber cuál era su estado al momento de su muerte. Informó para Radio Patrulla TV, Paola Quintero.